Como ha sido ya costumbre esta semana, si voy a insistir en este tema porque considero que es de suma importancia para el país, pues continuaré en este espacio haciendo mención sobre la crisis que estamos viviendo tan profunda en el sector salud. Quiero empezar por manifestar que durante esta semana ya la IPS universitaria, aquella que maneja la histórica clínica León 13 en la ciudad de Medellín, una de las principales IPS de nuestro país, reconocida en América Latina y el mundo por su calidad, ya empezó a tener cesión o a quedarle mal a los trabajadores con sus pagos. La pasada quincena solo canceló la mitad de lo que debía cancelar y está diciendo ya que no tiene con qué cumplir de ahora en adelante con el pago a los trabajadores. Entonces en el sector lo que estamos viendo, señor presidente, único caso no es este, esto lo podemos mirar en casi todo en la geografía nacional, los hospitales se han apalancado con el sector financiero, adquiriendo deudas a altísimas tasas, se han apalancado con los proveedores a los que ya en muchos hospitales hay incluso suspensión de despacho, de insumos, de medicamentos y de algunos servicios que se contrataban, y se han apalancado con los profesionales de la salud. Ya no tienen como más, señor presidente, soportar la situación que tienen de cartera las IPS de nuestro país, y esto evidentemente terminará llevando a un cierre de servicios e inminentemente va a terminar llevando a la afectación de la garantía efectiva del derecho a la salud. Quiero también dejar de manifiesto que el modelo que ha propuesto el gobierno nacional para atender muchas de estas situaciones en el largo de este problema, uno de ellos es la liquidación de los hospitales públicos del país, tampoco ofrece ningún tipo de solución real. Quiero poner el caso del hospital de Puerto Berrío en Antioquia, hospital, que bajo la lógica de la privatización y la liquidación le quisieron vender a la comunidad y venderle al país la idea de que esa era la forma de poner a funcionar estos hospitales, de tal manera que se dejara atrás la politiquería y la corrupción y fuera del sector privado, impoluto el que administrara esos hospitales y pudiera garantizar así el derecho a la salud, pues hoy ya los trabajadores llevan en paro más de siete días y los pacientes tienen que ir a comprar las gasas, incluso para poder realizar su atención mostrando el fracaso de la política de privatización de los hospitales públicos de Colombia. Insistimos en el llamado del gobierno nacional, señor presidente, de atender con seriedad la crisis que está viviendo el sector salud, porque los hospitales públicos y privados del país no dan más, porque los pacientes de Colombia y los ciudadanos en su conjunto ya también están desesperados por la situación. Meses esperando una cita, incluso muchas veces los procedimientos y los tratamientos no se realizan de manera oportuna y tienen desenlaces fatales para las personas que los necesitan. Todo termina en una pelea jurídica, poca presencia de las estrategias de atención primaria en salud y otras en territorio. Luego, señor presidente, es absolutamente importante que el gobierno implemente la ley estatutaria en salud como está consignada, tal cual fue aprobada por el Congreso y después modulada por la Corte Constitucional. Y para eso, señor presidente, le recuerdo, por favor, si podemos cambiar el orden del día para votar primero las proposiciones y poderle dar trámite a aquella que tenemos represada del debate de control político, la ley estatutaria le estaría muy agradecido. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor representante, continúa con el uso de la palabra el representante... Gracias.